¡Al mar! ¡Un WhatsApp! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ha pillado? ¡Arturmao! ¡Otra vez! ¡Que te mande otro! ¡Un WhatsApp! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué le dice por WhatsApp? ¿Qué le quiere decir? ¿Qué dice? ¡Que no tengo dinero ni para comprarme un teléfono de tanta retañada! ¡Ja, ja, ja! Gracias. ¡Está bien!